Bienvenidos, bienvenidas al canal de Telmo Soares para presentaros un taller el 18 de julio en el cual vamos a trabajar presencial y online. En Inlaqués, que está en Covellas, un sitio en la montaña muy bonito, habrá convivencia, comida, todos juntos, trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que te invito a que me pidas información para que puedas participar en este último taller del curso lectivo donde se entregarán los diplomas y donde haremos un trabajo muy profundo de iniciación al Chikung. Gracias por estar ahí, gracias por estar presente. Escríbeme, conecta conmigo. Gracias.